Lo que sí está causando mucha alarma en gran parte del país, creo que dijeron que en 20 estados, es el calor. Las temperaturas que estamos viviendo en la Ciudad de México y en otros puntos de la República es en algunos sitios alarmante, porque las últimas semanas se han presentado temperaturas cercanas a los 40 grados en sitios donde hacía calor, pero razonable, 30, 34, pero no se llegaba a los 40 grados. Y aquí en la ciudad hemos tenido días verdaderamente agobiantes por la alta temperatura. Ayer estuvimos cerca de los 32 grados y como no hubo viento en gran parte del día, hasta allá como las 5 o 6 de la tarde, entonces sí, es muy agobiante. Los rayos del sol no calientan, queman, arden en la piel. Sí, es como un gran comal la Ciudad de México, ¿no? El ombligo de la Luna que decían, o esta gran terminal acuática que era una serie de lagos, lagunas, ahora seca, se ha convertido en una especie de reflector donde el sol hace que nuestra respiración no sea tan fácil y sentimos esa gran, gran en la piel. No olvidemos que la piel es el mayor órgano sensitivo que tiene el cuerpo y es impresionante cómo lo percibimos o por la respiración, que es un, que nos quema casi los pulmones y todo el sistema de la respiración y la piel que sentimos, cómo arde. Hay que estar bajo la sombra, hay que hidratarnos mucho, pero sobre todo evitar salir en estas horas feroces donde el sol de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde es brutal. Yo pasé una temporada en Yucatán mucho tiempo y en esos momentos la gente se retiraba a sus casas para evitar precisamente tener esas complicaciones que el sol, por otra parte, tan generoso, nos entrega y nos ofrece. Hay que evitar estar expuestos a estas radiaciones solares y a todo esto, en esos horarios sobre todo. La recomendación de las autoridades es usar bloqueador solar, ropa de colores claros, gafas de sol y sombrero o gorra para evitar que esos rayos que menciona Agustín dañen sobre todo la cara, la piel del rostro, que es la más delicada de todo el cuerpo. Así que siga estas recomendaciones y procura no comer en vía pública porque se echa muy fácilmente a perder la comida y tomar agua, agua, no refresco. El refresco no lo hidrata, lo engorda. Ni aguas que... Es el sombrero. Sí, el sombrero es muy importante para evitar los rayos. Porque uno ve las fotos de hace 100 años, todo el mundo tenía sombrero. En el campo, todo el mundo tenía sombrero y de los grandotes. No había nadie que saliera a la calle sin sombrero. Y no tenían manchas en la piel, desde luego. Y no era la gorra que más te protege del visor, sino era el sombrero de al ancha que daba sombra. Tú ibas tranquilamente a la sombra. Se veía extraordinario, grotesco. Nos caricaturizaban por eso. Pero pocas cosas había tan cómodas para el calor que un sombrero de al ancha. No sé si se han fijado, pero una cosa que a mí me parece muy importante que el gobierno haya tomado en cuenta, el gobierno de la Ciudad de México, a todas las personas que se dedican a la limpieza de la ciudad, a mantener la ciudad limpia, les dieron un uniforme que los cubre perfectamente del sol, porque están durante prácticamente todo el día barriendo calles, los jardines, todo eso. Y ese sombrero que les dieron dentro del uniforme, el sombrero verde, que no solo es el sombrero, sino que tiene una capa que les cubre hasta los hombros. ¿Telita? Sí. Una telita, como los de los legionarios. Sí, yo no sé quién lo adquirió, de quién fue la idea, pero me parece estupendo porque esas personas pasan en el sol prácticamente todo el día. Y sí, fue, es un uniforme que los protege, además del color, el color, sí, el quien no los vea ya de plano, que corra al oculista, porque, pues, en las delegaciones, en Álvaro Obregón y en algunas otras, se pronostican para el día de hoy altas temperaturas superiores a los 30 grados. Así que, siga las recomendaciones. No vaya a tomar el solecito al jardín. Por ahora, evite esa actividad, porque le puede causar daños severos en la piel. Entonces, además de que se siente horrible, porque el sol no calienta, el sol quema, arde en la piel. Así que, pues, a cuidarnos de esas altas temperaturas. 64 años, Miguel Ángel Barrón, moreno de Nativitas. Adelita no sabe de la situación de los barrenderos. Ellos son subcontratados por otras empresas y tienen que comprar su uniforme. Ellos mismos lo compran. Hasta el sombrerito tienen que pagarlo. Son trabajadores muy humildes. Nada de que se los dan. Todo lo pagan. Los subcontratan. No son trabajadores del gobierno directos. Ahí alguien más está ganando. Por respeto a ellos, considero que es importante aclararlo. Pues no traen un uniforme del gobierno del DF. Todos traen el mismo uniforme. Tienen los símbolos de, digamos, reflejantes para el tránsito. Y los deja un camión de la dirección de obras del gobierno de la Ciudad de México. Los va y los recoge. Y tienen inspectores del gobierno de la Ciudad de México que les pasan lista y los apoyan en lo que necesitan. Entonces, no dice que sea empresa Limpiamex, que siempre dicen quienes están subarrendados. Que sí los hay, pero no esos. Las señoritas que limpian, que barren las calles de por aquí, son empleadas del gobierno de la Ciudad de México. Y la verdad es que es un uniforme. Sí. Es una labor que hacen durante todo el día. Los encontramos en el viaducto, los encontramos en las diferentes colonias. Sí, yo ignoro lo que nos acaba de decir Mario, pero qué bueno que él nos lo aclara y que no es... Sí, yo los he visto. Me cruzo con ellas casi todos los días por mi caminata y me he fijado que sí son empleadas del gobierno del DF por el camión que las trae y las lleva. Y porque ninguna trae un letrero o identificación de la empresa que las subrogaría. Que es la que generalmente y siempre cuando esto ocurre tienen el logo de la empresa a la que trabajan. Trabajan por ejemplo en oficinas así sucede. En oficinas sí es una empresa de limpia. Oye Mario, pero ojalá y no, ojalá yo esté inventando, pero en caso de un accidente el portar el uniforme del gobierno de la Ciudad de México hace responsable al gobierno, ¿no? Claro, de cualquier forma, pero sí traen un uniforme y el mismo dice la dirección a la que pertenecen dentro del gobierno del Distrito Federal. Oye, mira, tengo aquí un reportaje del día del barrendero que dice más de dos mil setecientos barrenderos y barrenderos. Ahí sí vale la pena la distinción para señalar que hay barrenderas, ¿no? Recorren la red vial primaria de la Ciudad de México para mantenerla limpia. Diariamente recolectan setecientas veinte toneladas de residuos urbanos sólidos en la capital. Con motivo del día del barrendero, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México felicita a las mujeres y hombres cuyo trabajo ayuda a mantener limpias las calles de la urbe. Para estas labores la dependencia capitalina cuenta con dos mil setecientos barrenderos divididos en doscientos setenta cuadrillas que atienden exclusivamente las principales vialidades. Cada una de estas brigadas recorre alrededor de cinco kilómetros al día y en conjunto transitan los mil ciento dieciséis kilómetros que conforman la red vial primaria. Los trabajadores de limpieza están bajo la supervisión de treinta y cuatro inspectores para que realicen sus actividades de manera adecuada a lo largo de siete millones de metros cuadrados. Esta actividad se realiza los trescientos sesenta y cinco días del año en tres turnos matutino, vespertino y nocturno. Es decir, esta actividad nunca duerme ni tiene descanso. Con escobas de vara de perlilla, de palma, de mijo, los barrenderos van limpiando las calles de la Ciudad de México mientras que un grupo de trabajadores los sigue de manera continua recogiendo los desechos que se acumulan a lo largo de la ruta para después ser depostados en un camión recolector que acompaña a los barrenderos en su recorrido. En algunas vialidades, principalmente en las rápidas, estas labores de limpieza se realizan por medio de una barredora mecánica. Cada día los barrenderos recolectan en promedio setecientas veinte toneladas de residuos sólidos a lo largo y ancho de la Ciudad de México. Por ello es importante reconocer la función que realizan los empleados de limpieza pues gracias a su labor se mantienen limpias las vialidades de esta metrópole. El secretario de Obras y Servicios Pulano reiteró la importancia que tienen estas personas al realizar los trabajos de limpieza en la red vial primaria ya que su labor permite dar una imagen adecuada a los espacios públicos no sólo en beneficio de los ciudadanos sino también de las personas que visitan la capital. Los barrenderos se preocupan por la limpieza de las calles y dice y sus alrededores siempre atentos por el bien común son testigos de la vida cotidiana de los barrios su trabajo es de vital importancia pues con escoba en manos se encargan de mantener la belleza del entorno reconoció el funcionario son por lo tanto empleados del gobierno del Distrito Federal conforme a esta nota del propio gobierno del Distrito Federal en la Ciudad de México perdón y honestamente sí hemos notado un cambio en por ejemplo en Avenida Cuauhtémoc en el viaducto todos los días están en las laterales y quitan las hierbitas que nacen sí 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 entre hijos del pavimento sí hay un cambio sabes en qué tú Gloria Gloria Dora y tú se han de dar cuenta aquí en Luis Moya que es por donde entrábamos todos los días antes de la pandemia siempre había montonada basura en las esquinas ¿recuerdan? así es principalmente en el mercado de flores ándale todo eso ya no lo hay ya no lo ves qué bueno sí qué bueno es uno de los puntos más críticos en cualquier ciudad no sólo por el mal aspecto el riesgo de enfermedades la cría de bichos sino porque viene la lluvia y todo eso se va al sistema y causa serios problemas no sólo de inundaciones sino la acumulación de agua en mal estado la proliferación de moscos muchas cosas qué bueno es uno de los puntos críticos en las grandes ciudades yo he tenido la oportunidad de estar en otras ciudades y es impresionante la limpieza que tiene pueden ser ciudades de bajo perfil tipo Durango pero la ciudad luce impecable en muchas en muchas de sus calles más más concurridas y nos estaba mostrando Mario a las personas barriendo en algún lugar del centro y todas traen el mismo uniforme que dice dirección de obras y servicios públicos no dice el logo de una empresa no donde donde sí hay cuando sí lo dicen cuando se trata de empleados que hacen esa que son contratados por fuera para sobre todo para barrer edificios sí los hay pero sobre todo en la limpieza de edificios